¿Por qué hay cada vez más latinos en Australia? ¿Es un buen momento para emigrar? ¿Cuánto se puede ganar trabajando en uno de los lugares más remotos en el país de los canguros? ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a Viajando Hoy. En el vídeo de hoy vamos a estar entrevistando a algunos de los latinos que al igual que nosotros están aquí en Yulara viviendo y trabajando. Y conoceremos también cuáles son las razones que les llevaron a venir aquí a vivir a este lugar tan remoto, a qué se dedican y cuánto ganan. Y recuerda que si quieres apoyar nuestro canal no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Y ahora sí que sí, no nos enrollamos más y ¡vamos a ello! Pues aquí tenemos a la primera entrevistada de hoy y nos va a contar un poco su situación. ¿Cómo te llamas lo primero? Me llamo Bea. ¿Y de dónde eres? Soy de Murcia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Yulara? Llevo en Yulara como un mes y medio más o menos, ya voy a hacer casi dos, sí, mes y medio. ¿Y en Australia en general? En Australia llevo desde septiembre, o sea, ahora mismo estamos en julio, pues más o menos nueve meses, sí. ¿Y a qué te dedicas aquí en Yulara? Soy recepcionista en uno de los hoteles, bueno, realmente en dos. Trabajo en Sales in the Desert y Andalus Camel. Damos por hecho que estás con una Work and Holiday, pero no lo confirmas. Buscando sponsorship, pero sí, Work and Holiday por el momento, sí. Con ese contrato que tienes de recepcionista en este hotel, ¿más o menos cuánto cobras por hora? Pues yo tengo un contrato full time, hay algunas personas que tienen contrato asesional, yo tengo full time, cobro como recepcionista va a ser 26, 75 la hora, una cosa así más o menos. ¿Y full time son 40 horas o 38 o cuántas son? No, full time son 40 horas y si ellos no te pueden dar las 40 horas te las pagan. Y bueno, respecto a uno de los mayores gastos que hay aquí en Australia, que es el alquiler, ¿en tu caso cómo funciona? Nosotros pagamos 98 dólares a la semana, el bond se paga, bueno, es un mes de bond y comparto piso con cuatro personas y, bueno, comparto habitación con otra persona más. Y bueno Bea, cuéntanos, con esa cantidad de horas que haces a la semana y a ese precio, ¿cuánto puedes ahorrar aquí al final del mes? A ver, depende un poco de cómo te lo plantees tú, es decir, o sea, depende un poco de cómo ahorres tú en tu vida en general. Yo, por ejemplo, lo que intento hacer es básicamente, como casi todo el mundo hacemos, las comidas que tengas incluidas, obviamente, lo máximo, ir a la cantina, tal, no sé qué, te puedes ahorrar como en torno al 85% de tu sueldo, más o menos. Y bueno, ahora para finalizar, tenemos aquí una cajita con preguntas sorpresas, así que si te parece, coge un papelito, lees la pregunta y a ver qué sale. ¿Te planteas aplicar a la residencia permanente en algún momento o estás en Australia para vivir la experiencia? Bueno, yo he estado en Australia para vivir la experiencia, pero la verdad que con mi experiencia sí que quiero quedarme un par de años más, no sé si para la residencia permanente, de momento estoy buscando sponsors, sí, pero bueno, lo que surja, más o menos. Muchísimas gracias por tu tiempo Bea, espero que te haya gustado esta entrevista y Nadia y yo te deseamos lo mejor. Muchas gracias chicos. Aquí tenemos a nuestro siguiente entrevistado de hoy, él se llama Fran y viene de... Argentina. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Australia, Fran, argentino? Eh, estoy en Australia hace dos años. ¿Y con qué tipo de visa estás? Perdón, me corrigen, hace un año estoy acá. ¿Han vivido una vida muy intensa en este año? ¿No tomas mate? Venga, lo voy a probar. No, que estáis viendo. No, voy a hacer... Por todos ustedes, argentinos que nos ven. Quema, eh. Hombre, no. Buah, está rico pero fuerte. Nos puedes contar, Fran, a qué te dedicas, qué haces aquí en Yulara ¿Y nos puedes explicar también qué tipo de contrato tienes y cuánto te pagan más o menos por hora? Eh, yo soy porter. Recibo a la gente en el hotel y le agarro las valijas y se las llevo a los cuartos. Es un contrato full time que está muy bueno porque estás muy cuidado. Si estás enfermo, tenés días de enfermo, tenés annual leave, que son vacaciones, que si no te las tomás después te lo pagan todo de una. Y cobro 26 dólares la hora. ¿Cuál es más o menos tu capacidad de ahorro? Se ahorra casi todo porque no tenés dónde gastar acá si no sos alcohólico. Y además algo que aprendí acá en Australia es a invertir. Nos pagan cada dos semanas y más o menos un paycheck serán 1.700 dólares. Yo creo que mínimo 500 dólares por semana te ahorras. Y ahora, Fran, tengo por aquí una cajita y vas a coger un papelito y tendrás una pregunta extra. A ver qué sale por aquí. Ay, qué linda letra que tenés. No, esa es David. David tenía una de re lindas letras. Todo naranja, además. ¿Te planteas aplicar a la residencia permanente en algún momento o estás en Australia para vivir la experiencia? Buena pregunta, che. La verdad, todos nos la hicimos. Sí, la repensé. Creo que es algo reposible. Terminás teniendo tan buena relación con toda la gente con la que trabajabas en cualquier empresa que sentís la posibilidad de... De quedarte en este país. Sí, claro, la resentís. Como que podés hablar con tu jefe y decirle, che, ¿no estás para sponsorearme? Pero me parece que yo tengo un tema que no quiero porque es mucho compromiso y después, no sé, quedarse tres, dos años acá. ¿En un mismo lugar? Sí. A mí no me molesta tanto eso, sino más el tema de estar lejos de casa. Tienes a tus sobrinos que van creciendo, a tu familia, ¿viste? Y después volvés y son todos extraños, ¿viste? Pues muchas gracias, Fran, por tu tiempo y un placer. Aquí tenemos a nuestra siguiente entrevistada. Ella se llama Olivia y viene desde... Argentina. Madre mía, la comunidad argentina, o sea, aquí en Yulara no para de crecer. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Yulara y en Australia en general? En Yulara, dos meses, casi tres. Y en Australia, un año y dos meses. ¿Y qué te está pareciendo hasta el momento? Muy bien, muy bien. Me divierte mucho la experiencia, el probar nuevos trabajos que nunca hubiese hecho en Argentina, ahorrar y, bueno, hacer todos estos trabajos que ya sé que no me gustan. Pero está bueno ir descartando. ¿A qué te dedicas aquí en Yulara y qué tipo de contrato tienes? A ver si nos puedes contar un poco. Acá tengo un contrato full time y trabajo en retail, que son los locales de souvenirs que hay como en el centro de Yulara. Y reponer stock, atender a los clientes, vender, no mucho más. ¿Cuántas horas tienes a la semana? ¿40? Sí, 40. Puedo hacer horas extra. No te pagan las horas extra, sino que... A nosotros no, sino que se acumulan y después quizás te dan un día off extra. Bueno. O otro día te puedes ir dos horas antes del trabajo y me pagan 28,20 la hora. ¿Cómo es tu capacidad de ahorro a final de mes? Y nos pagan cada dos semanas. Más o menos de todo eso ahorraré el 90% o más y me dejo unos 300 dólares para gastar en esas dos semanas. Y el resto lo ahorro todo y serán 1.700, 1.600 en esas dos semanas. Nada mal. Y en el tema de alojamiento, ¿cómo funciona? ¿Estás compartiendo piso? ¿Compartes habitación? Hay distintos tipos de alojamiento. A nosotros nos tocó el share, share, le dicen. Tenemos nuestro cuarto y como un livingcito en la parte de adelante. Y compartimos con otra pareja la cocina y el baño. Pagamos 98 la semana. Y bueno, sabiendo que estamos aquí en el desierto, en medio de la nada, en un pueblo muy pequeño, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Es verdad que se puede hacer algo? Descubrí nuevos hobbies, que está bueno. Vamos mucho al gimnasio. Me compré un par de pinturitas del Kmart, que está bueno para hacer en el tiempo libre. Juntarnos con amigos, tomar mate. No más que eso, es todo lo que hacemos. Y nada, ya vamos a pasar al final de la entrevista. Tenemos aquí algunas preguntas. Nada, simplemente elige la que tú quieras y la lees en frente de la cámara. Cinco. ¿Crees que es fácil encontrar trabajo en Yulara? ¿A ti cuánto tiempo te costó encontrar tu trabajo actual? Y la realidad es que costó una semana o menos. Pues en Australia en general yo creo que hay que buscar. Hay que buscar. A veces te frustras porque quizás no te llaman de ningún lado, pero es seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Caer en el restaurante vos con tu CV y no mandar online es clave. Pues nada, Olivia, muchísimas gracias por tu tiempo. Que vaya todo genial. Muchas gracias. Que estén bien. Estamos aquí con nuestro siguiente entrevistado que se llama Miguel y es español. ¿De dónde vienes concretamente? De Zaragoza. Primer zaragozano que conocemos en mucho tiempo. Pues estoy nervioso. Mira, mi rey, mira. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Australia y aquí en Yulara concretamente? En Australia llevo nueve meses y en Yulara casi dos. ¿Y cómo te sientes? ¿Te gusta este sitio tan remoto? Sí, me gusta muchísimo. Y Miguel, cuéntanos un poquito, ¿por qué decidiste venir aquí a Yulara, este sitio tan remoto en Australia? Pues decidí mudarme a Yulara porque quería extender mi visa y encontrar un novio australiano. ¿Está funcionando tu plan? No. ¿Nos puedes contar también a qué te dedicas, qué haces aquí en Yulara y cuánto te pagan más o menos? Pues estoy trabajando de camarero en el hotel de cinco estrellas de aquí que se llama Silsin de Desert y estoy cobrando más o menos 26 dólares la hora. Por favor, está súper bien. Además tienes todos los beneficios del contrato full-time, o sea que tampoco lo veo un drama. Con lo que tú ganas, ¿puedes llegar a ahorrar bastante? Sí, ahorro mucho. Porque no gastas en nada. O sea, te descuentan ya el alojamiento del salario. ¿Qué gasto? 200 dólares en comida y porque como mucho hice una cerda, pero poco más, la verdad. Estamos ya en la última ronda de preguntas. Tenemos por aquí esta caja. Tienes que escoger un número. Vale, lo voy a escoger. Espera, el nueve. ¿Qué me gusta el número nueve? A ver. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí en Yulara? ¿Has tenido otras experiencias similares? Pues fíjate, yo aquí estoy viviendo exactamente lo que yo me esperaba vivir. En un pueblo. He encontrado amigos, estaré como en un campamento de verano, pero pagado. Y me lo estoy pasando muy bien. Y he tenido otras experiencias similares. Bueno, a ver, similar. También he vivido en un área remota en Suecia y no ha sido lo mismo. Tipo, esto está mucho mejor montado y está lleno de backpackers. En Europa no te puedes encontrar este tipo de experiencias. Esta experiencia comparada con otras experiencias donde tú puedes extender la visa es un paraíso. Porque realmente estás sirviendo vinos, no estás recogiendo frutas. ¡Ay, qué mal estoy! Sirviéndote un Sabiñón Blanc. Ojalá estuviera recogiendo papayas. Bueno, pues muchas gracias. Miguel, un placer. Igual. Aquí estamos con Belén y Cristian y ellos vienen desde... Chile. Y Argentina. Genial. La comunidad argentina sigue creciendo, pero es la primera chilena que conocemos. ¡Yes! Y bueno, contarnos cuánto tiempo lleváis aquí en Yulara y en Australia en general. En Yulara más o menos van a ser dos meses. Y en Australia dos años y un mes ya. Hostia, bastante, bastante tiempo. En Australia casi dos años y acá en Yulara, bueno, lo mismo que Cris. ¿Y aquí en Yulara por qué estáis? ¿Habéis venido a extender o por qué razón? La verdad queríamos vivir la experiencia. Nosotros ya hicimos la extensión en el norte de Australia y a conocer este lugar. Que nos parecía mágico en realidad. Nosotros no necesitábamos extender, pero nos gustó siempre el destino. Es un lugar único que inclusive muchos australianos no conocen y nos sentimos afortunados de estar acá y de poder conocerlo como pocas personas realmente lo conocen. ¿Y aquí en Yulara a qué os dedicáis y qué tipo de contrato tenéis trabajando? Yo estoy trabajando en un hotel de lujo acá en Yulara y estoy trabajando con un contrato part-time en el restaurant del lugar. Yo estoy haciendo aproximadamente 42 horas a la semana. Entro a las 5 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde. ¿Y más o menos nos podrías decir a cuánto pagan la hora en ese lugar? Pagan 30.75 la hora. De momento son los que más cobran hasta el momento. Y tengo que hacer un inciso. A partir del 1 de julio en lugar de 30,70 serán 31,90 porque ha subido otra vez el salario mínimo. Así que, ¡clin, clin! Yo trabajo para Voyages en el camping, en el campground. Y es un contrato full-time, 40 horas seguras por semana. A partir de julio está en 28.50 la hora. Actualmente, horas extras, si haces, te las guardan y te dan día. La opción que te dan también es a partir de los 3 meses puedes trabajar para otro sector de la empresa. Ah, bueno. Y esas horas te las pagan como casual. Entonces ahí vas a ganar un poquito más. Y ahora ya pasando al final de la entrevista, tenemos aquí unas preguntas varias. Ya, la pregunta dice, ¿qué te parece la experiencia de vivir en un lugar remoto? ¿Te quedarías a vivir aquí por varios años? Acá, específicamente en Yulara, lo encuentro hermoso porque es un paisaje único. El cielo es único. Lo repetimos siempre en realidad con Chris. ¿Por qué te reís? Y si me quedaría a vivir por años, la verdad es que no. No. O sea, es algo que al menos yo quiero hacer por un periodo corto. Ganar, juntar plata y bueno. ¿Crees que es un buen momento para emigrar a Australia? Porque siempre es un buen momento para emigrar a Australia. Depende mucho de dónde venga cada uno también, de la situación económica del país de cada uno. Como argentino creo que ha sido un buen momento hace dos años y hoy también sería un buen momento. Es un país que da muchas oportunidades y que si querés hacer plata, podés hacer mucha plata. Vas a trabajar mucho, te van a exigir. Quizás vas a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer en tu país, pero está bueno. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, Belén y Cristian. Os deseamos lo mejor y nada, que vaya todo genial. Gracias chicos. Lo mejor para ustedes también. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros. Esperamos que os hayan gustado todas estas entrevistas. Dejadnos en los comentarios si habéis vivido alguna experiencia parecida en un lugar remoto. Y por supuesto, si tienes cualquier duda sobre venir a Australia, no dudes en dejarnos un comentario porque también te estaremos leyendo. Por aquí te estarán saliendo algunos vídeos que estamos seguros que te van a encantar. Así que bueno, muchas gracias por vernos, por llegar hasta el final. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Un besito ya! ¿Tío, os ha gustado el vídeo? ¡Dile así, dile así! ¿Qué yo le digo en colombiano, marica? ¡Ay, sí, caro! Que si te ha gustado el vídeo, que le deis a like. ¿Qué es tu número? ¿Sí, Porter? ¿Quieres agarrar esto? No, con tu mano estoy bien. He dicho agarrar y no coger, ¿eh? Gracias. ¡Hola! ¡Como le gusta la cámara! ¡Qué guay, qué es esto! ¿Vas a venir a la entrevista? Vean esto, vean esto. Esto es el amor de Yulara. Hola, ¿cómo estás? Vení, ahora vas a enfrente de cámara. ¿Sí? ¿Lo estás llevando? Sí. ¿Te puedo comer la boca enfrente de todo el mundo? ¡Está ahí! ¡Hola! ¿Zaragoza? Uy, va, me ha salido mucho. Me encanta la gente o Zaragoza, no, hombre. Al final la historia termina bien el poliamor. Sí, y se va a venir el partido de España contra Argentina. Hostia, ¿y eso cuándo es? El año que viene, creo. Pues cuando tenga lugar. Bueno, bueno, se va a liar aquí en Australia. Ahora somos todos amigos, pero cuando toques la finalísima… Estoy tibitando todo el rato. Español. Me estoy poniendo cachondo, tío. Es un pueblo total. Sí, viste, un pueblo antiguo. ¡Viva Argentina! ¡Ale!